Ya te has ido a un carro. Ya te has ido a un carro, ya te has ido a un carro. 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 La vez pasada salió un video que había osos aquí Un vato Como el león de la naturaleza va Ay Tiene que escuchar Tira Tira Grábala Grábala La piso No Un camino Mira Acá hay más Rápido Los que Pero si hay arroyo Dijo Échalos aquí para que me vengas cargando Pa'le ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí hay un animal! ¡Giro! ¡Giro! ¡Ahí hay otro! ¿Dónde? ¡Este otro! ¡Este otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí está bien! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Aquí hay otro cuarto! ¡Ahí está! ¡Soy a este cuarto! ¡Oh! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡Para mí, ya está! ¡Dónde está! ¡No es eso! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Vengan, por acá! ¡Aca se ve! ¡Va a salir una araña ahí! ¡Es una casa! ¡Vente! ¿Qué es? ¡Vente! ¡No es una casa! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! Millones de agua Mira y toda clarita Ah si ya se ve Como que esta agua se va para allá Ahora Esta agua se toma En Monterrey desde 1900 Lalo Vamos 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 Vamos